Todo tiene un inicio y un fin, la lucha libre no es la excepción y para el hijo del santo llegó el momento de decir adiós al ring. El enmascarado de plata le pone fin a su carrera y Monterrey será una de las sedes de las que se despida el hijo de la leyenda mexicana. En entrevista con Cancha, el luchador compartió su sentir ante su retiro. Bueno, antes que nada gracias a Cancha, al norte, al grupo Reforma, gracias a ti por esta entrevista. Ha sido un proceso difícil para mí porque decir adiós a una profesión que te apasiona tanto no es fácil pero sin embargo lo he estado trabajando desde el interior y ya, ya me siento más tranquilo, más relajado. Tal es así que ya iniciamos la gira de despedida el próximo 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México con una función de lucha muy interesante. Después seguimos Querétaro, León y posteriormente el 13 de octubre en Monterrey, en Arena Monterrey. La rivalidad aquí con Elia Park fue muy fuerte. En la Arena Coliseo un día terminamos los dos bañados en sangre. También hay cierta rivalidad con Dr. Wagner Jr., con Fuerza Guerrera. O sea, vienen luchadores con los que tengo rivalidades y también gente joven. Y la lucha es una lucha de dinastías. Yo hasta ahorita no estoy en ese evento, o sea, yo estoy en la lucha estelar defendiendo el campeonato mundial del CNB. Pero si Santo Jr., mi hijo, me da una sorpresa en estos días, entro a la lucha de dinastías. ¿Tengo doble al hijo de Santo Jr.? Sí, sería, si él se anima, sí, pero no quiero adelantarme. Si todo marcha bien, si no hay lesiones, si me siento bien, quiero también despedirme del público japonés. Quiero ir a Japón y algunas ciudades de Estados Unidos, pero no quiero que la gira se haga eterna, ¿no? No va a pasar del verano próximo. O sea, la lucha quizás donde cierre la gira de despedida me gustaría, estoy planeando, pensando en el 26 de julio. Porque mi papá debutó como el santo un 26 de julio de 1942, y creo que sería muy emblemático que una fecha similar, pues, fuera la última lucha del hijo del santo. Ya me conozco, desde la primera función voy a exponer la máscara. Desde la primera. El 22 de septiembre es un torneo de parejas increíbles. ¿Qué es esto? Un rudo y un técnico, o dos luchadores que no conectan. Mi compañero en ese torneo será Fuerza Guerrera. Elia Park va de compañero de Dr. Wagner. O sea, imagínate, son rivales, somos rivales. Y al final va a caer una máscara o una cabellera. Independientemente de que sea la tierra natal del señor Blue Demon, que fue un gran ídolo también, una leyenda para nuestra lucha libre, y que fue primero rival del santo y después fueron compañeros y que hicieron cine y todo, pues es un gusto, ¿no?, que venir a Monterrey y saber que es la tierra de un gran luchador. Le diría, papá, ha llegado el momento de decirle adiós a la lucha libre, como tú lo hiciste en su momento. Es triste, pero también sé que es una buena decisión. Y le diría, antes que nada, gracias por darme la vida. Gracias por ser un papá tan cariñoso y tan divertido. Gracias por haberme regalado a un personaje, a un ídolo que fue el santo. Pero sobre todo gracias por confiar en mí, por dejar tu máscara y tu legado en mis manos. Porque si él no hubiera confiado en mí, yo no creo haber entrado a este ambiente luchístico. Y pues no sé, si lo tuviera aquí le daría un abrazo y un beso con todo mi cariño.